Rafa Nadal ha vivido un día histórico en Nacapellera, el campo del Manacor, donde hoy se ha jugado la primera ronda de Copa del Rey entre el Manacor, Club de la Vida de Rafa y Las Palmas. Claro, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que saborearlo, porque en 100 años, dos veces, como dice Jaume, es algo muy difícil de conseguir y se tiene que valorar y disfrutar al máximo. Son palabras de Pera Mateo, presidente del club esportivo Manacor, que hoy ha jugado la primera ronda de Copa y ha visto como el gran vecino del pueblo Rafael Nadal ha hecho el segundo saque de honor de la historia del Manacor. Estamos muy contentos de que una noche así, en el año del centenario del club, el deportista más representativo casi casi de España, no sé si de la historia probablemente. No lo digas con la boca pequeña porque no estás diciendo ninguna locura. Claro, seguramente la historia de España pueda estar presente, puede estar saque de honor y nos puedan ver juntos al final el club, en este caso Rafael, que ha pasado por el club, toda su familia, que está involucrada en un momento u otro. Pues muy contentos de que pueda venir, de que pueda estar con nosotros y de que al final llevemos un poco más el nombre de Manacor a un poco más alto. Al final, todo esto ayuda. Sí. Así explicaba Pera la trayectoria de Rafa Nadal en las filas del Manacor. Aficionado, abonado, estandarte y representante del club, también fue jugador de las categorías inferiores. Temporadas 94, 95, 95 y 96, con 9, 10, 11 años, cuentan que Rafa Nadal era muy habilidoso con el pie zurdo, metió más de 100 goles con el equipo en categorías inferiores. Después, triunfaría en el tenis, pero nunca ha ocultado su otra gran pasión, el fútbol, donde ha sido aficionado del Manacor y también del Real Madrid. Gracias. Gracias.